No me vienes la vida, que yo quiero ser feliz No me vienes a estar, necesito sonreír Si me encuentras con el beso, no te molesto, venganme bien Una sorpresa puedo darme sin querer Con paz y mi costumbre, si acerrán, no me vienes a estar No me vienes a estar, necesito sonreír 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 ¡Gracias! ¡Gracias!